En primer lugar, muchísimas gracias a mi mujer que no nos ha puesto de parto y me ha permitido poder estar hoy aquí con vosotros. En segundo lugar, Susana, agradecerte enormemente esta invitación a esta mesa con caras amigas y con otras caras nuevas también muy interesantes para conocer. Y nada, decirte que es todo un honor estar aquí en vuestro día, que desde luego no se cumplen 25 años todos los días. Nosotros llevamos 14 y me parece una vida entera, o sea que 25 años la verdad que debe ser impresionante, así que mi más sincera enhorabuena a por otros 25 y que estemos todos aquí para verlo. Desde luego, de parte de todo el equipo de Rualzum te deseamos los mejores vientos favorables para ello. Y nada, con respecto al tema que estamos tratando, nosotros tenemos dos versiones o dos puntos de vista diferentes. Uno como portal, que ambos se reafirman en lo que tú perfectamente has definido antes. Como portal, detectamos que el usuario ya busca algo más que el alojamiento. Ella no solo quiere pasar una noche en un sitio tranquilo o algo, sino que ella busca también experiencias, busca encontrar su escapada de los sueños. Ya que también el turismo rural no es alquilar una noche de hotel en un sitio porque me tengo que ir a tal sitio a dormir y es algo residual o circunstancial, sino que el turismo rural afortunadamente es algo cercano, es algo bonito, es algo que a día de hoy se usa para hacer una celebración, para hacer una reunión de amigos, de familia, o sea, es para eventos especiales. Entonces, ahí sí que notamos mucho que el usuario requiere una cercanía con el propietario, que nosotros, por ejemplo, en Rualzum sí que lo facilitamos, pero que detectamos mucho esa necesidad de cercanía y de hablar con vosotros, que le asesoreis, que le ayudéis, precisamente ya no solo para el alojamiento, sino para todos esos planes que estamos buscando. Y luego, como agencia de marketing, o sea, que tenemos una agencia que se llama Digital Growth, como agencia lo que hemos detectado es un salto abismal. O sea, hace unos años, pues había páginas de aquella manera y quien la tenía. Hoy día, pues se está profesionalizando todo el sector, se está digitalizando, además hay unas ayudas magníficas por todos lados, lo cual viene de fábula, porque no tienen que hacerlo con dinero de su bolsillo, sino que se pueden apoyar en estas ayudas. Y la verdad es que les da un vuelco, les da un vuelco a la vida. Y es precisamente lo que tú decías, ¿qué hace un israelí aquí? Eso les pasa. Yo tengo clientes que dicen, no, es que siempre han venido aquí, pues, de boca a boca, de tal, y de repente, pues, se digitalizan, tienen la web y tal, y empiezan a recibir solicitudes de gente que no viene de parte de nadie, o sea, que les han encontrado directamente. Entonces, sí que hemos notado un cambio muy grande en estos últimos años, muy grande. Y a raíz de la pandemia, quizás más todavía, aunque ya venía con fuerza. Entonces, algo que veíamos nosotros, porque nosotros, digamos, estamos a nivel nacional, no solo, aunque somos de Badajoz, y nuestra tierra, pues, nos tira, obviamente. Pero sí que notábamos, digamos, una diferencia importante entre Extremadura y otras regiones que a lo mejor, pues, sí que tenían un concepto más de digitalización, o más de imponerse de esta forma, ¿no? Pero de aquí para atrás, sí que estamos teniendo, pues, un feedback muy bueno de gente de Extremadura que se decida dar el salto. Así que, desde luego, yo veo algo muy positivo en esto. Así que, nada, espero que todo siga por este camino, y que, desde luego, Extremadura tiene motivos de sobra para ser una zona punterísima de España. Eso de la gran desconocida me fastidia muchísimo. Así que, la tecnología, yo creo que puede ayudar mucho en ese sentido a acercarlo a cada rinconcito de cada casa. ¿Vale? Muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias.